Bienvenidos una semana más a Welcome to El Mundo. Mi nombre es Julio y hoy os quiero hablar del dragón de Komodo, el reptil más grande de la tierra que habita en Flores, Indonesia. Acompáñanos en esta trepidante aventura donde recorreremos los puntos más alucinantes de Flores. ¿Tú qué dices Pelayo? ¿Te viene? Podal al play. ¡Pues ya hemos llegado! Ya hemos llegado. Estamos aquí ya en el hostel, que lo he visto que mola mucho. Muy rollo juvenil, chavalero y playero. Y por 120.000 rupias la noche por persona, pues tenéis una habitación compartida, pero la verdad es que está muy bien, está limpio y está guay. Sí, aquí no había habitación privada, porque lo hemos pillado hasta mañana, así que el consejito del día, pilladlo con la antelación porque Flores se llena, sobre todo en temporada alta. Estamos en temporada baja y aún así. Bueno, vamos a echarnos un pichineo y nos vamos a comer por ahí. Así que hasta luego, Lucas. Nos hemos comido la verdad es que muy bien en ese sitio, era tipo local, bastante local, pero un poquito más gastado para el turista. Hemos comido bastante rico, algo sencillito, un arrol. Aquí no lo habíamos comentado, pero Belén lleva como tres días malas, malitas, malas. Sí, también hay que contar, porque va a pasar, no me hagas tronteritis. La tronteritis te va a pegar. En algún momento ahí te va a dar y eso tienes que asumirlo y vas a estar tres días malitas. Mamá, aquí te estás enterando de que me he puesto mala tres días. La tarde la vamos a pasar viendo los centros de información turística para buscar un barco de que nos haga un... que hay frutas marítimas que pasan por Comodo, por algunas playas muy chulas que solo son accesibles por mar. Nadar como antarraya y algunas playas. Nos dedicamos a hacer una investigación y luego diremos cuáles son las mejores opciones en los mejores sitios. Como os dijimos ayer, nos dedicamos a investigar todo el tema de los barcos y tal. Y hoy, llevamos todo el día en el hostel, editando vídeos, porque tengo que salir subiendo contenido e investigando sobre el resto de flores, que eso lo contaremos en otro vídeo. Pero, sobre el agua en bajo y el dos tours de barcos, Belén que le afecta lo va a contar. Vale, lo primero que tenéis que saber es que hay furs de uno, dos y tres días. El de tres días, la verdad es que no está muy demandado, así que no lo hace mucha gente y os va a costar juntar a un grupo de unas ocho personas para salir. Nosotros recomendamos el de dos días para ir tranquilamente dentro de los sitios, pero si no tenéis mucho tiempo, con el de un día es suficiente. Vais a hacer lo mismo que el de dos, solo que más tarde. Bueno, a menos que os hagáis un barco de lujo, que también los hay hipercaros, los barcos son sencillos. Entonces, si pillas uno privado, que podéis ser unas seis personas, como vamos a ser nosotros, dormirás en camarote, pero bueno, muy básico. Y si pillas uno compartido, podéis ser hasta 15 personas y se duerme la cubierta directamente en colchanetas. Y durante estos dos días, lo que vais a ver es la isla de Komodo y de Rinca, donde veréis a los dragones de Komodo. La Pink Beach, por su color rosado muy característico. Ya se me ha olvidado lo que más vais a ver. Pues tienes también las playas para se snorke. Y el manta point, para nadar con manta raya. No te garantiza siempre que lo vayas a ver, pero si vas en el de dos días, pasará más tiempo y tendremos posibilidad de verlo. ¿Es la naturaleza lo que tiene? ¿Qué? Ya está, ya está. Yo ya he terminado por ello trabajar. Dejamos hoy ya de grabar, vamos a seguir de cachondeito, que en estos tableros está guay, pues te tomas cervecita con pizza y tal de noche. Y ponen Ricky, si ya lo hemos enseñado antes. Yo he grabado... Pero hoy hay música en directo. A esta noche hay música en directo, a lo menos sacamos la cámara entonces, lo veréis próximamente. Nada chavales, si no nos vemos en el barco. Estoy ya cansado de vivir. Nos vemos en el barco. La vida, hijo, la vida. La vida, hijo, la vida. La vida, hijo, la vida. Bueno, hemos estado en la primera mañana en Cánavar. Cánavar. Cánavar, un sitio turístico donde está lleno de peña, pero está bonito. Pero está bonito. Cuidado con las aletas, porque el colar a veces se destroza si no tenéis cuidado con ellas. Ahora lo que hemos hecho es comer y vamos al Manta Point, donde se supone que vamos a ver algunas mantas. Estamos buscando algún grupito con el motor flojito para no asustarlas. Y nada, si vemos un grupito nos meteremos dentro del agua. Ahí que vamos. ¡Mira, Belén! ¡Corre! ¡Alojam! ¿Qué pasa? En el camarote de los hermanos. Bueno, vamos a hacer un poquito una review de los últimos acontecimientos que hemos tenido. Empecemos con el Manta Point. A ver, esto es naturaleza. Esto al final hay... Hay lo que hay. Las mantas no se han contratado. Entonces, vimos dos, una grande y una pequeña. Pero nos fijaban lejitos. Era complicado verlas, ten en cuenta que las mantas, si van nadando por la parte profunda del mar y tú vas haciendo snorkels, te tiras corriendo del barco, porque ¡manta, manta! Y te tiras corriendo sin laletas. Sí, sin laletas, que nos tiramos sin laletas, como muchos dos campeones. Pues está complicado. Pero el tema es que también había mucha corriente y no pudimos disfrutar mucho de ella. De hecho, la pequeña lanzó un poco de... Me creemos que nos haga un tipo de sustancia venenosa y Belén se le puso el brazo como un... Reacción alérgica. Total, que está guay. Parqueo petazeta. Petazeta. Está guay, pero... La experiencia de cada uno. Claro. Luego lo siguiente que hemos hecho, que vamos a hacer, no lo sabes, es Padar. Es una isla muy guapa, donde hacemos noche y lo que tiene potente es el atardecer. Es brutal. Y porque se ve desde arriba como tres playas, como son montañas, es muy chulo. Tienes una caminata nada con escalera súper sencillo, media hora máximo para subir. Parando, haciendo fotos y de todo. Claro, claro. Parando así, sí, sí. Y está muy guay. Muy guay. De hecho, hicimos un vídeo muy chulo, pero te lo vamos a poner al final porque hay que acabar el vídeo con algo guapo. Entonces lo vamos a poner al final de todo. Ah, no hemos hecho, no vamos a enseñar el barco. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido. Para que veáis. ¿Quieres hacerlo tú o lo hago yo? Sí. Lo hace Julio y yo os guío por el barco, porque esto es como una mansión, entonces bueno, hay que guiar. Esta es la proa y saloncito comedor. Aquí tenemos a nuestro capitán. Hello, captain. Hello. Por favor, paso por aquí. Primer camarote, con aire acondicionado y ventilado. Sí, una cama arriba que es para dos personas, ventiladorcito, aire acondicionado, que no se utiliza, no sé si hay que apagar la parte. Sí, el abajo. Same, same, but different. Bueno, todo con un candedero aquí puesto, bonito. Claro, y se ponen las ropitas. Esta habitación no está tan ordenada. Esta es la de los otros chicos, pero bueno, same, same. El baño. El baño está mucho mejor que muchos hoteles que hemos estado. Obviamente, esto es la cisterna y la ducha es con la manguerita. Vale, enfocame. En estos barcos normalmente no vienen ducha, pero esto es un lujazo. O sea, si os podéis mencionar de que vuestro barco tenga ducha, pues guay. Y si no, pues será concazo que un cubo como lo que veis atrás. Y esto y aparte esto es de la gente de aquí. Aquí es donde cocinan. Bueno, volviendo al salón, a la proa. Aquí está la mar de a gusto. Esta es la terraza de verano. Aquí tienes unas escaleritas. Con cuidadito. Tienes el chill out. Y este sitio es la pera limonera para después de cenar subir a ver las estrellas. Entonces ahora vamos a ir a cenar. Que verás como de pronto se va a hacer de noche. Pum. Y después... Tú ya acuérdate, porque no te lo voy a enseñar porque no lo vayamos a grabar. Pero después nos vamos a ver las estrellas. Y a tomarme aquí arriba. Y ya será mañana otro día. Sí. Así que nada. Arribaré el chill. Buenas noches. Buenas noches. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos al Jurassic Park. ¡Yes! Arrancamos en la mañana, después de un desayuno nutritivo. En la isla de Comodoro. Hemos venido aquí a hacer un trekking a ver si hay suerte de ver a los dragones. Nada, ahora hay que pagar una pequeña entrada por persona. Este es el único sitio donde hay que pagar entrada por persona de todo el tour. Vamos a ver si vemos algún dragón aparte de mi Belén. ¡No! En el parque de Komodo tienes tres posibles recorridos. Nosotros hicimos el medio y durante una hora aproximadamente vimos muchos dragones. Algunos eran enormes, de hasta 3 metros y 90 kilos. Y sin embargo, son los pequeños los más peligrosos y es que se mueven rápido como un demonio. Bueno, estos son uno de los reptiles más antiguos de la Tierra. Comen animales de casi su mismo tamaño y son unos cazadores pacientes, pues muerden a su presa y pueden esperar semanas hasta que muera por la infección que su saliva le provoca. Después de Komodo nos fuimos a la isla de Rinca, que es más de lo mismo, así que avancemos. Y bueno chavaladas, hasta aquí hemos tenido el barco. El viaje de barco. Os vamos a hacer rápidamente una review de lo que nos ha parecido. Y de últimas, vamos a poner aquel vídeo que os hemos dicho de pagar, que mola un taco con el atardecer. Bueno, la review de los Komodos. Pues vais a verlos, tanto en la isla de Komodo como en la isla de Rinca o Rincha. Y la verdad está guay, los vais a ver. O sea, hay y hay muchos. Hay muchísimos, son enormes. Está guay. Y te cuentan, la verdad es que los guías hablan muy bien inglés, te cuentan mucha información. Si encontráis algún enrollado, hará fotos. Muy guay. Muy guay. La Pink Beach. Mola. El Pink, Pink, está en Pink. Tiene un poquito, pero bueno, está bien para echar el trato y el snorkel está guay. Y nada, en resumen, el barco yo le doy mis 10s. ¿Mis 10s? Sí. Está guay. Está muy bien. Me ha molado mucho porque también éramos pocos. Creo que un barco de 15 podría ser too much. Sí. Me hemos dado muy de gusto, así que bueno, recomendamos eso. Buscar algo, un barco más pequeñito para unos cuantos. Pues nada, amigos de internet. Julio habla una barbaridad, ya lo sabéis. Pero bueno, hay que crearles. Si queréis que aparezca yo más en los vídeos. Dejadlo en los comentarios. Y ahora toca lo guay. Nos dejamos con un super atardecer en Padal. Y ya con esto nos vemos la semana que viene en otro vecino de flores. Un abrazo chavalada. Os queremos. Nos vemos. Nos vemos la segunda vez! Nos vemos la segunda vez! Nos vemos la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por supuesto Pelayo, ya sabes que yo no me pierdo un video de Welcome. Muy bien hecho, y ya que estás dale a like y compártelo, anda. No pide nada a ello.